Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Blazing Vicks Hoy de nuevo, perdonad que le ponga la cámara, es tarde Cuando no pongo la cámara es porque es muy tarde, ¿vale? Porque son las 12 de la noche, 1 de la mañana Y ponerme los focos para que me destruyan los ojos hasta ahora Pues como que no me apetece mucho, ¿vale? Vamos a intentar pasarnos el juego Vamos a intentar llegar aunque sea al boss final Me gustaría aunque sea ver el boss final, ¿vale? Azulillo, el daño que he recibido me reduce la vida máxima Entrar a un nivel de jefe, cada 5 monedas Tío, es que no sé a quién jugar Es que no sé qué personaje es el más adecuado Para intentar rushearme, bueno, rushearme Pasarme el juego Voy a probar la gaviota Con mi santa polla, loco Amplar a la gaviota, que el arpón yo creo que mete bien, ¿eh? Se cago Así la lío ahí ¿Cuánto quita el arpón? Uno de daño Pues tampoco, joder, tampoco es que sea gran cosa Uno de daño es una mierda Que tiene especial a la gaviota ¿Qué tiene entonces especial este personaje, coño? ¿Para qué quiero yo atraer a los enemigos, coño? ¿Qué tal me dio? Vamos Bueno, ¿me vais a dar artefactos o...? ¿Eh? ¿Los que tiran una bomba encima? No hay llave No hay artefactos Buah, esta run va a ser una mierda, ¿eh? Si no me dan artefactos en este piso Reinicio run, ¿eh? Con otro personaje Nah, se lo he sentido Se lo he sentido Se lo he sentido, tío Cuatro pisos seguidos y un solo artefacto Vete a tomar por culo Mira, vamos a jugar con pato Vamos a jugar con pato Me gusta lo de que cuando no disparas Disparas doble Eso está guapo Lástima que el armenicial es una castaña Pero bueno Se puede mejorar Vale, artefacto, bien ¿Ves? Así sí, coño Puede ser que me hago cuatro pisos seguidos No me da ni uno ¿Cuánto quita esto? Uno, ¿no? Todas las armas iniciales quitan uno, ¿no? Uno o menos ¿Artefacto no hay? Toma, te he visto, wow Ahí estamos Tres artefactos No puedes recoger corazones No importa No puedes recoger ningún artefacto Bueno Cago bastantes Y aquí está la tienda Perfecto Si no puedo recoger uno aquí No pasa nada Vale Perfecto ¿Qué arma es esta? Pistola de clavos Ocho balas 0,3 Cañón doble Dos balas Uno de daño Balas tres Daño uno Bueno 30% de daño de arma Menos 10 de alcance ¡Dios! Duplicar probabilidad de conseguir llaves Cuando recibes daño Todos los enemigos reciben un punto de daño Vale, vale, vale 30% más de daño, ¿eh? Esto sí, el alcance es reducidísimo, ¿no? Cuidado Esto sí, meto unos bofetones Toma Eh... ¿Algún enemigo por ahí? Ah, no, coño Soy tonto Vale, vamos ¡Ole! ¡Eh! Un artefacto ¿Es tonto o qué? Un momento A través de formar el pasillo de los corazones y las monedas hacia ti Eso está bien, ¿eh? Eso está muy guay ¡No! ¡Uf! ¡Qué dodge, chaval! Necesito un arma nueva ya, ¿eh? ¿Vos ya? ¿Qué pronto? Estamos en el 1-7 ¡Ay, su puta madre! No vi el ácido Soy gilipollas Os prometo que no vi el ácido, ¿eh? Vale, aquí puedo curarme entero Con estos tíos Ahí ¡Ay! Ahí Perfecto Vale, nada más y está muerto Bueno Los jefes sueltan más botín Si los jugadores no pierden vida Luchar contra ellos Te permite poner un huevo del deponedor No quiero eso A dejar monedas sin recoger Pero todas las monedas recogidas Y esta es una habilidad Que supongo que ese huevo Me hará daño a mi mismo No quiero hacerme daño a mi mismo Gracias ¿A sostienda? Buenas heridas Es que ir a melee contra estos Es una cosa tan Asquerosa Es que ir a melee contra estos Es horroroso Vale Madre mía Duplicador No sé qué era Lo cogí pero vamos Qué puta idea chicos Aparece Qué es esto Los enemigos nos sueltan botín Vale Vale, un corazón Gracias Se supone que hago un 30% más de daño Se supone Vamos No entiendo todavía Vale Vale ¿Cómo coño va esto? Ay dios Ay dios mío Vale Estoy muy nervioso 30 monedas Tengo Tienda Vale, tienda Putada Hay un fantasma Cuidado A ver ¿Cómo hago esto chicos? Vale Ahí le doy Puedo intentar hacer esto A los rastreros ¿Sabes? Aquí a través de la pared Sin arriesgarme mucho Vale, muertos Vale Vale Toma Despacito y con buenas letras Un corazón No Vale Vale Bueno Bala 1 Bala 1 Daño 3 Daño 1 Acuchilladora No sé qué arma tengo Me acaban de dar una pistolita Chiquitita verde No sé qué es esta mierda Coño Esto es una mierda Esto es una mierda De arma Vaya F Es que no me conozco las putas armas Es que no me conozco las putas armas Vaya F Vaya F Vaya F Qué asco de videojuego Qué asco de videojuego tío De verdad Le estoy cogiendo un asco a este juego Indecible Mucho más que al Al Nuclear Throne Venga Pato Vete a la mierda Eres asqueroso Este es una mierda Nada A ver con cara dura Cara dura es el que mejor resultado me da Todos los demás personajes son basura Cara dura es el mejor Mira tiene un montón de rangos Tiene cuatro de vidas El mejor personaje Hasta luego Hago mis muertos pisoteados O sea Qué más has dejado aquí La velocidad de los proyectiles Vale no pasa nada Puedo sobrevivir con ello No pasa nada Tú haces 1-1 0-3 Vale Llave no hay Ok Uy cuántas ranas No Y ninguna Me deja un artefacto Y no se ponga por culo Vale tesorito Gracias Hay ranas Aquí hay una rana Tiene que haber otra en alguna parte Después de que salgas la trampilla ¡Eh! Estos muertos pisados Ay el huevo Casi me estampo ¡Ah! Gerier No no pasa nada Papam 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 ¿Qué es esto? Uno de vida máximo menos Retroces de todas PS Y 20% de daño de armas Venga Las veces de armas botín Vale Me lo llevo por el daño de arma extra ¿Eh? Ya recuperaré esa vida Esa vida máxima Espero Uno de daño máximo Me gusta Ya basta Artefacto ¿Qué es esto? Aumenta la velocidad De... ¡Joder! Igual he liado ¿Eh? Porque si ya de por sí Yo les acelero al pegarles Venga, vale Este no tiene por qué hacerme daño Uh, palisita Una más A tu puta casa Crack ¿Esto qué es? Ah, el huevo Es verdad No puedo recoger llaves 10% de daño de arma Pero aumenta la velocidad Recarga y la cadencia De fuego un 10% Reduce el alcance De las explosiones Un 26% Vale, bastante bueno, ¿eh? Tengo un montón Más de daño de arma Pero lo de la velocidad De los enemigos Eso tengo que quitarmelo Cuanto antes, ¿eh? ¿Qué es eso? No hay puertas cerradas Ni secretas a partir de ahí Ya ves tú Vale, voy a entrar aquí Tira para dentro Hostias Ah, bueno Pero están las explosiones reducidas Vale, 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 vale Que si esto Los enemigos que te hagan daño Retrocederán Otro más Vale Aquí tienda Vale Vale, me han reducido algo Pero No sé El daño Quizá Con calma No hay tienda todavía El huevo Menos 30% De daño De arma Lo voy a dejar ahí Paso Mira, y no hay tienda ¿Sabes? Eso que me acaban de reducir Es el daño El huevo Ay, Dios mío Hostia Qué ejercicio De dolleación Acabo de hacer aquí No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo he hecho esto, chicos Os lo prometo ¿Tienda? Bueno, por favor, hermano Ay, el puto huevo No me acordé del huevo Qué asco de juego Ay Qué putísimo asco de videojuego, hermano Voy a darme el fantasma letal este En los primeros niveles Igual me renta Buah, tenía como 40% De daño aumentado Que mira que es difícil Aumentar el daño En este juego de mierda ¿Sabes? Bueno, tenía aumentado ¿Artefacto? No Hombre Una tienda Es que, tío En parte me gustaría Que la tienda No fuera Al puto azar ¿Sabes? Me gustaría Que hubiese Una tienda asegurada Yo que sé K a tres niveles Así puedes calcular ¿Sabes? Dice, bueno Voy a coger este artefacto Porque en el siguiente piso Hay una tienda Haces tus cálculos Pero si la tienda Es puto azar Mini blaster morado Daño uno Perdón, daño dos Me lo voy a comprar A ver el blaster morado ¿Qué tal? Vale Hace el doble de daño Que mi arma Y tiene todo el alcance Vale Está de puta madre Quita, coño Tienda No voy a entrar ¿Ves? Dos tiendas consecutivas Y luego te tiras Cinco o seis pisos seguidos Sintiendo Esto era Vale Pierdo boleras Cuando recibo daño ¿Qué pasa? Lo que te... Cuando quieras Pesado Pesado Buen combate Otra vez Este activa Vale Vale Me llevo todo Con calmita Tengo una buena arma Tengo llave Perfecto Va a pagar Hostias No sé hablar Esto está cojonudo ¿No? Aquí me da un montón De recompensas Con la cantidad De enemigos que hay Hostia Esta habitación Es cojonuda ¿Qué coño me ha dado, loco? Si no había ácido ahí Me han timado Me han vuelto timado ¿Pero qué está pasando? Ah, vale Cuando recojo una moneda Me hago daño ¿No? Perdón Sí Vale ¿Qué coño está pasando? He perdido monedas Creo Me está rayando Tío A ver Uno daño Tocar monedas Ah, vale Vale Ahí anda Ole Vámonos a la tienda Toma Eh, tenía lo de que Si compraba todo Balas uno Daño cuatro Cañón de riel Balas uno más dos Daño dos Vale No sé qué arma tengo Tengo una llave inglesa Que hace uno de daño Hostia Hostias Escúchame Hostia Esta arma No puedo recoger llaves Me da exactamente igual Pero esto funcionará en el boss Será bueno en el boss Madre mía Madre mía ¿Qué es esto? Vale Por cada corazón que recojo Pierdo monedas Da igual Aún tengo lo de... Vale Ok Vamos a ver cómo funciona con este boss Este... Esta arma Bueno, muy bien La verdad Vaya mierda Con este boss Una mierda A menos que deje varias aquí Flotando Con este boss Esta arma es un asco En cuanto puedo Me la cambio Dios mío Lo que me va a costar matarlo Vale Le he quitado apenas la mitad El ácido Me cago en la puta Tengo que pegarle como dos veces más ¿No? Muere, muere, muere Joder Muere asqueroso Vale Uff Lo que ha costado matarlo No puedo recoger monedas Aumenta la cantidad de fuego De tres segundos Vale, este me gusta Voy a ir por este lado Que es el lado de la miel Si no me equivoco Sí Aquí está el boss ese de miel Con el que luchamos En el piso anterior Me partió la puta cara En verdad Hostia ¿Y eso? Hostia Contra enemigos Es buena Esta arma Contra enemigos Es buena Pero da igual Voy a comprar todo Para aumentar la vida máxima Otra casi de probabilidad De conseguir nueve vida Al iniciar el siguiente nivel Si el daño recibió hace tres Nos reduce a uno Aumenta la velocidad Recarga y la cantidad de fuego Y 10% de daño de arma Nice Lanza explosiva Uno Hostia Pero esto me va a hacer daño A mi mismo Seguro Pico bala Esto me va a hacer daño A mi mismo ¿No? Me la juego gente Me la juego chaval Sí Eso me hace daño A mi mismo 100% Uf Madre Lo que pega esto Quien queda vivo Queda algo vivo Por ahí No hay armas a la venta En la tienda Reduce la precisión Me cago en tu puta madre Hijo de puta Pues muy bien Pues muy bien Personaje enigma Desbloqueado Habilidad intercambio Habilidad intercambio desbloqueada Hemos desbloqueado enigma ¿Qué es eso? Ay míralo Ahí va Ah mira Aquí puedo ver las armas Cañón de riel Disparo un haz de láser infinito Que se tiene a chocar con tu enemigo En una pared Esta es la polla ¿No? Cañón de riel Daño 4 ¿Sabes? Es que no me conozco las armas Dominadora Este es bueno también La lanza explosiva Es que todo lo que te haga daño a ti mismo En este juego Es basura Literal Todo lo que te haga daño a ti mismo Es mierda Enigma Arma aleatoria Dos vidas Recibe un arma aleatoria En cada nivel Lol Qué cosa ¿No? Va lo dejo por aquí chicos Espero que os haya gustado Porque es que No consigo avanzar Este juego es más difícil que Nuclear Throne Es mucho más difícil Y más frustrante Y más asqueroso Pero me lo voy a pasar Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!